Pun número 38. Moción es que ha reubierto para la reforma y regulación de la zona de esbaldo de Sanferrera. Señor Rodríguez Sánchez. Sí, gracias. El Ayuntamiento de Calviá es propietario de un parque urbano en el núcleo de Sanferrera. Cuenta con una gran extensión de terreno en el que podemos encontrar diferentes zonas diferenciadas como zonas verdes, áreas de recreo infantiles, un kiosco y mesas para poder pasar el día. Es esta última zona la que más aceptación y demanda ha tenido por parte de los usuarios del mencionado parque, ya que cada fin de semana y día festivo se lanza con esos vecinos y vecinas para pasar el día junto a sus familiares y amigos. Ahora, con la llegada del buen tiempo, así como coincidiendo con los días festivos de Semana Santa, hemos podido comprobar que dichas instalaciones se han quedado pequeñas, ya que no dan el servicio deseado debido al gran número de personas que se desplazan hasta el parque para pasar el día. No obstante, el parque presenta en estos momentos un estado de abandono, suciedad, falta de mantenimiento y un uso descontrolado y deficiente. El parque fue, hace algunos años, zona de encuentro de recreo de familias que pasaba un día agradable en un entorno completamente campestre, sin embargo, una falta de control de su uso y de mantenimiento lo fueron convirtiendo en lo que es hoy, un gran espacio verde completamente abandonado. La inversión a realizar para la remodelación del área de recreo sería mínima, ya que tan solo tendríamos que tocar esta zona de la construcción de unos paelleros, ya que existen mesas para el recreo y ocio, baños públicos, papeleras y contenedores de recogida selectiva del silbo, diversos juegos infantiles, fuentes públicas... En definitiva, pretendemos a través de estas mociones ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas de Calviar de un nuevo lugar para el disfrute de un día festivo con familiares y amigos en un lugar adecuado. Por todo ello, el Grupo Municipal Esquerra Berta Calviar eleva la siguiente propuesta de acuerdo. Iniciar desde la Concejalía de Humanismo y Medio Ambiente el correspondiente estudio basado en las directrices enumeradas en la concepción de motivo para la adecuación del área de recreo existente de Chón Ferrer junto a la carretera que une dicho núcleo con el toro y su posterior ejecución. Promover un concurso público para su explotación, proceder a redactar los pliegos de condiciones y posterior contratación del servicio de explotación del kiosco, mesas, parederos, mantenimiento y pieza de dicha jornada. Redactar las normas de uso de la zona, las de reserva de espacios, horarios y venta de cosas. Gracias, señor Rodríguez Sánchez. Buena intervención, señor Cancón. Adelantar mi voto a favor. Mi opinión no existe. Otra opinión que pedir a todas las formaciones el voto a favor para que me entero que pueda ser de la típica en todos los continos. Gracias. Gracias, señor Cancón, señor Molina. Gracias, señor Cancón. He enseñado la palabra a mi compañero, señor Alcaraz. Señor Alcaraz. Gracias, señor Alcalde. A ver, desde si se puede, con esta moción solo se nos plantea dos dudas. Dos dudas y con el conocimiento de los mujeres que tenemos. Y para no hacer leña del árbol caído, como usted mismo ha dicho, debería hacer dos preguntas y pasar el turno. Es, ¿usted ha tenido contacto con el vecino de Sanferrén? Y la segunda, ¿usted personalmente ha visitado el recinto del merendero? Gracias, señor Alcalde. Gracias, señor Alcaraz. Señor, señora Conde, señora Nostro. Señora. Mire, señor Sánchez, hace unos años se tuvo que quitar los payeros y cambiarlo todo de sitio por la mala organización que había y por el marcibismo de la gente. Ya que venía gente de todos los sitios, no siempre eran de aquí de Calviado, venía gente de Palme y todo eso. Y los vecinos que vivían alrededor sufrían los ruidos, los hurtos, la orina en el campo, tenían que tener sus ventanas cerradas para que no entrara humo y todo eso. A día de hoy, ahí se celebra el cumpleaños y no pasa nada. Muchas gracias, señor Alcalde. Gracias, señor Alcalde. Señora Serra. Muchísimas gracias, señor Alcalde. Bueno, independientemente de que el planteamiento de la moción, que yo ya hice y que hicimos a ver, sobre todo en la parte de Matagos, consideramos que esto podría ser más un juego, sobre la descentamiento de una zona que, como dice el señor Alcalde, es una zona recreativa, que se hace uso por parte de los vecinos, que, por lo tanto, de lo que se trataría es de poderlo adecentar. Nosotros, en el planteamiento, un poco también andando a la pregunta que ha hecho el señor Alcalde, nosotros hemos hablado con los vecinos, con los vecinos de San Ferrer, y no tenemos tan claro, en este momento, cuáles son las necesidades que debe tener esa zona y si realmente en esa zona se debe promover un concurso público para la explotación o no de un kiosco que tenga que hacer toda una serie de gestiones al respecto. Por lo tanto, lo que nosotros le planteamos aquí y en este momento es que, si le parece adecuado, nosotros no tenemos ningún problema en iniciar desde la Concejalía del Urbanismo un estudio, basado en las diligencias que se planteen, sobre cómo se debe adecentar ese espacio y que, por lo tanto, evidentemente es un espacio público, municipal, que debe estar en las mejores condiciones posibles, pero dejemos aparte en ese estudio la posibilidad o no de que se pueda plantear un concurso público o no sobre la gestión de un kiosco o si es necesario o no, y dejémoslo a la participación ciudadana también de los diferentes vecinos y vecinas de San Ferrer si quieren o no quieren que ahí se produzca haya paellero, haya barbacoas o no las hayan. Que, por lo tanto, lo que nos interesa es un espacio público que esté en las mejores condiciones posibles, pero también que nos ofrezca las mejores condiciones de seguridad y, además, las mejores condiciones de convivencia por parte de los vecinos y vecinas de San Ferrer. Por lo tanto, si usted retira el punto número 2, también sacando de aquí el tema de la venta o la venta de leña, es decir, que se realicen las normas de uso de la zona, que es lo que pone prácticamente el punto 3, y es que es donde teníamos, yo creemos que parar ahí ese punto, es realitar las normas de uso de la zona, y iniciar de la Concejalía el estudio, y nosotros no tendríamos problema en poder aceptar su moción. Lo que no podemos ya aceptar es que se diga directamente que se va a generar la gestión de un concurso público para las explotaciones de un kiosco, cuando no conocemos de una manera fidedigna la opinión de los vecinos. Y es más, nos consta que hay muchos vecinos que pueden estar en contra de esta iniciativa. Muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Serra. Señor Rodríguez de Sánchez. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, respondiendo al señor Alcaraz, pues la verdad debe reconocer que yo no he estado nunca en mi vida en el Parque de San Ferrer, ni lo he visitado, ni tampoco sé cómo está. Mire, señor Alcaraz, no solamente soy un usuario del parque, sino que además hemos estado trabajando en el parque, con técnicos, con reportaje fotográfico, hemos estado comprobando en las instalaciones y sí que nos hemos reunido con vecinos de Sánchez. Como usted sabe, según qué tipo de propuestas, no nacen de la invención de nuestro concejal, sino de la demanda de los vecinos. Consecretamente, planteamos la moción porque hay un número bastante elevado de vecinos que se han puesto en contacto con nosotros y con los que hemos visitado el parque, que nos han pedido que se haga algo. Por lo tanto, le contesto que sí he estado, que sí sé cómo está y que también sé cómo podría quedar. Y le puedo garantizar que sin tacas de perros, con la farola funcionando, con la fuente de agua arreglada, con los columpios limpios y con el tíojo también en servicio, que es para lo que tendría que estar el parque. Es verdad que al principio el parque presentaba muchísimos problemas y presentó los problemas exactamente porque no existía lo que estamos proponiendo en este momento y es que sea un área de recreo, como existen muchísimas en la isla de Mallorca, debidamente organizadas, donde haya una persona que vigile que se mantengan limpias, que vigile que el fuego se hace en los lugares adecuados, que canalice las reservas y indudablemente en las normas de utilización se puede ver que serán preferentes los vecinos del municipio, o residentes en el municipio de Calvía, que son los que pagan con sus impuestos. Por lo tanto, ni es una moción tan descabellada, es una moción basada en las demandas de los vecinos y es una propuesta que podría resultar la creación de una auténtica área de recreo, donde pudieran estar las familias, donde no hubiera los problemas que hay ahora, como cuando pasean los perros que los sueltan y hay problemas con los perros, los problemas con la bicicleta, por lo tanto, creemos que es una buena opción, es una buena moción y creemos que podría quedar muy bien. Efectivamente, podemos eliminar la condición de que la explotación salga a concurso y que se pueda promover otro tipo de contratación, pero insisto en que tendría que haber alguien allí, se podría incluso plantear como autoempleo para alguna persona, alguna familia, con pocos recursos, que puedan vender leña, que puedan, como se hace en otras muchas zonas, vigilar la zona. Gracias, señor. Gracias, señor Rubio Sánchez. Señor Corazón, ¿hay una intervención? Sí, señor Valdez. Segundo, la petición del señor Serra de someter la participación federal. Gracias, señor Alcalde. Sí. Gracias, señor Alcalde. A ver, escuchándole, ya digo, por supuesto, que usted no se ha reunido con los ciudadanos, sino que se han reunido con algunos amigos, o algunas camarillas, conocedores de la causa. Porque yo sí que me personaba, puerta por puerta, que se encontrase proyectando los vecinos en la zona conflictiva. Y hacía referencia, Antonio Alcalde, a unos cuantos aspectos. Referencia a los baños, por ejemplo, baños llenos de piedra. Eso es lo que pasaba antiguamente. Había robos, había roturas, denuncias, peleas, defecaciones por todo el merendero. La gran afluencia de gente que la mayoría ganó en el municipio. Y posibilidad de encontrar apartamentos hasta las 30 de la noche. No repito. Lo digo porque ahí voy a decir lo que ha dicho esto debe ser por demanda o solicitud de ciudadanas reales. No de una camarilla o unos cuantos amigos. Dicho esto, y sin obviar el peligro de incendio y demás, ya, ventareña, es más, parece que realmente lo importante de esto no es la adecuación ni la solicitud ni la demanda social, sino lo que realmente parece que es el espacio público para que haya una aflución privada. Pues eso es lo que me da a entender. Dicho esto y contando con los apartados, estaríamos totalmente de acuerdo. Si no es así, es imposible que estuviese de acuerdo. De todas maneras, aprovecho, ya que están siete meses, casi ocho, sin hablar, para dar un momento de reflexión, desde un momento de reflexión, porque, por ejemplo, quería hacer una pregunta para todos, más concretamente para ustedes y lo entenderán. en este pleno se han presentado once más una nociones, ¿verdad, señor secretario? Esa es la por ahí, porque lo cambiamos en cinco minutos, era por ahí. No, en el otro en el día y coge el moción. Vale, y le quería hacer una pregunta. ¿Cuántas tres mociones presentadas hoy son competencia del pleno? No sé, se hace mucho con ese tipo de preguntas. Vale, es que estamos sistemáticamente mareando la tortilla para que realmente no se digan nada. Yo entiendo que, y más habiendo pasado el PSP por años, pues se tiene que hacer el ayuntamiento como en defensa el de Chile, la inmordanza, indifinidades en temas sociales, como decía él. Es más, hasta algún ruego como el vuestro o como el nuestro por demanda de nuestras propias asambleas. Y dudo que vuestra asamblea realmente sepa las mociones que presentáis porque a día en un mismo pleno incluso me has llegado a pedir a mirar las notificaciones que es imposible porque lo que somos de método asambleal y es imposible que vuestra asamblea sepa realmente las modificaciones. ¿Lo digo para apuntar? No, no, me puedes contar historias. Nosotros somos asambleales. ¿Qué se agradecería, por favor, que respetaran los puntos de palabra que tampoco se interpelarán constantemente los otros que estén en la conversación fuera de creerlo si no se cumplen? Dicho esto es porque para no hacer perder tiempo a la ciudadanía ni a los recursos humanos ni económicos dilatando y dilatando horas teniendo a los compañeros de secretaría como locos modificando, retocando, mirando esto sistemáticamente, lo digo para tenerlo en cuenta porque realmente yo creo que a todos nos aburre esta situación. Yo creo que tiene que ser un poco más productivo, un poco más concreto y realmente que se va para no ser sistemáticamente contra política sino política productiva o con conceptos y proposiciones. Gracias, señor Alcaraz. Gracias, señor Alcaraz. Señora Alcon, mire, señor Sánchez, yo creo que sería más fácil arreglar los columbios que hay allí, los juegos infantiles, incluso poner un gimnasio urbano y si usted, por ejemplo, retira el punto número 2 y lo que pone aquí de la venta de la leña, nosotros le votaríamos a favor. Pero, mientras tanto, se tiene que consultar primero por los vecinos afectados que viven alrededor del merendejo. Y si usted retira esto, vuelvo a repetir, si usted retira el punto número de la venta de la leña, nosotros le votaríamos a favor. Si no, mientras tanto, nuestro grupo votará en contra. Muchas gracias, señor Alcaraz. Gracias, señor Alcaraz. Gracias, señor Alcaraz. Gracias, señor Alcaraz. Muchísimas gracias, señor Alcaraz. Bueno, pues, por lo que yo quiero entender es que nos ha hecho los comentarios la primera intervención del señor Rodríguez Sánchez. parece que entiende que no sería oportuno en este momento ya directamente decir cómo vamos a gestionar ese espacio, por lo tanto, retirar el punto número 2. Y nosotros, volvemos un poco a lo mismo, creemos que, al iniciar ese estudio, por parte de la Concejalía de Arbán y Medio Ambiente, fomentaremos la participación por parte de la ciudadanía para poder opinar sobre ese tema. Por lo tanto, estamos haciendo un estudio al respecto, en el cual no lo haremos desde el punto de vista técnico, pero también lo haremos desde el punto de vista participado. Retiramos el punto número 2 o proponemos que se recibe el punto número 2, pues entendemos que eso ya se decidirá en ese estudio y, por lo tanto, redactar las normas de uso de las zonas que creo que es evidente y, por lo tanto, lo podemos aceptar. Pero todo lo demás que ya tiene que ver con el punto 2, evidentemente, se tiene que retirar. Yo, por lo tanto, considero que, a pesar de que, ya se lo he comentado antes, considerábamos que esto podría haberse llevado desde un ruego, en el caso de que se hagan esas modificaciones, nosotros aceptaríamos la moción. Si se van a hacer, se van a hacer. Gracias, señor. Señor Rodríguez Sánchez. Sí, gracias. Sobre todo, gracias al señor Alcanar por la lección sobre democracia y participación que nos acaba de dar. Agradecerle en nombre de mi camarilla es muy curioso porque él se reúne con los vecinos y nosotros nos reunimos con camarillas. Pero agradecerle en nombre de la camarilla de amigos, de mis cuatro amigos y, sobre todo, recordarle que hay un tiempo que está por puerta exactamente a los vecinos que fueron los que más estuvieron en contra anteriormente de la zona. Mire, es que usted nos cuenta 50.000 cosas que se solucionan simplemente con el hecho de que haya una persona allí que sea responsable. O sea, claro que había que había hurtos, que había mal uso de las instalaciones porque no había nadie que las controlara, ni había nadie, ni unas normas de uso, ni había nadie que hiciera respetar las instalaciones y, por lo tanto, si no hay ningún control, pues al final todo se degrada y todo al final llega a convertirse en un problema. El problema es que no puede estar como está en ese momento, con basura, con restos de comida por todo alrededor de las mesas y eso, vuelvo a repetir, si hubiera una gestión eficiente que el sistema puede ser cualquiera, no tiene por qué ser el concurso, por lo tanto, vuelvo a repetir que lo puedo quitar, pero indudablemente es un espacio que se concibió para los vecinos del municipio para que pudieran existiera una zona de recreo y en este momento, pues, permítame, que le diga el señor Alcaraz, no es eso, ahora es un lugar donde la gente va a hacer lo que le da la gana y sin ningún tipo de control. Por lo tanto, podemos retirar el punto 2 y mantenemos el gasto. Gracias, señor Rodríguez Sánchez. Por lo tanto, lo que sometemos a la vocación es el punto primero y la de la venta de leña que también lo podemos retirar. Que sería punto primero, el punto segundo no y que daría el punto tercero para hacer las normas que sube la zona. El punto primero y el punto tercero para adaptar las normas de uso de la zona, las de reserva de espacios y las de la zona. Normal de uso de la zona. Punto. Mi moción es tal como yo la he dicho, no como esa adición del señor Alcaraz. Por eso, 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 ¿cómo se ha hecho aquí en la provincia ciudadana? No, no, mi moción dice y yo me reitero, retiramos el punto 2 y retiramos en el punto 3 venta de leña. Esta es la moción que presento y esta es la moción que pido que se someta a votar. Gracias. Muy bien, señor Rodríguez Sánchez, queda así claro. ¿Para otra votación? ¿Votos a favor de la propuesta con estas rectificaciones del señor Rodríguez Sánchez? ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Gracias.